Muy buenas noches sean todos bienvenidos a su clase de marketing digital esta noche pues vamos a continuar con nuestros contenidos relacionados a esta interesante asignatura de marketing digital preparado porque esta noche tenemos bastante contenido técnico pongan toda la atención posible voy a dividir esta clase en dos partes porque el contenido como se los menciono es bastante extenso tiene muchos componentes que si ustedes ya están familiarizados con el entorno de los sitios web o en alguna ocasión ustedes han sido community managers o han estado en estas actividades le van a ser muy familiar los términos de lo contrario va a ser algo novedoso lo más importante de esto es de que pueda despertar en nosotros algún interés por ir más allá en una aplicación práctica porque tenemos estos contenidos que nos permiten a nosotros identificar vamos a entrar en la parte de las métricas identificar cuáles son aquellas que resultan ser más importantes por supuesto que son todas hay una amplia gama todas son válidas pero específicamente algunas para nuestros objetivos cuando estamos iniciando en este tipo de mercados digitales deben de ser más del dominio nuestro usted no se preocupe por la pronunciación en el inglés o en sí cuál es el significado que tienen todas estas palabras que vamos a conocer o que vamos a refrescar ahora mejor póngale más atención a cómo desempeñar todo este contenido a la parte práctica hago la aclaración si no tienen ustedes sitios web podría verse en alguna dificultad pero tomando en consideración las características de este grupo de clases he dividido la parte de las métricas y todo el conjunto de herramientas que nos permiten a nosotros determinar si estamos llegando o no estamos llegando a los objetivos que nos hemos planteado nuestras estrategias de mercadeo digital tengo una parte específica empezamos hoy con el los sitios web y más adelante el jueves entramos ya de lleno con la parte de redes sociales y cómo medir estas métricas es pedirle que sea un poquito curioso en cuanto a lo que usted ya tiene para ir a verificar cómo se está cumpliendo o cómo se está comportando su mercado que ya lo debe de tener definido o por lo menos lo debe de tener pensado hacia dónde va a orientar usted todas sus estrategias para lograr esos objetivos de penetración de captación de fidelización de seguimiento etcétera todo lo que tiene que ver con la parte de este marketing digital inicio para recordarles bueno no sé si ustedes tuvieron la curiosidad porque esto tiene que ver mucho con la parte de las métricas y cómo funcionan esta serie de algoritmos ahí adentro de la red esta parte de la optimista optimización para los motores de búsqueda el ese o son estrategias son técnicas que nos sirven a nosotros son de utilidad en la página web y están disponibles en estos motores de búsqueda como Google Yahoo perdón o YouTube ayer empezamos con esto ya ya voy a la parte curiosa a ver si ustedes han entrado a nuestro canal de YouTube fíjense esto utiliza palabras claves para poder identificar a dónde llega ese match ese link con los motores de búsqueda y ahí me detengo ayer se recuerda que yo pasé un corto de tres minutos y fracción de una serie ya no la voy a mencionar por lo siguiente cuando yo estaba cargando el video al canal de YouTube que es una acción inmediata es decir yo termino la clase con usted y todavía me quedo una hora más trabajando con los materiales haciendo algunos reportes cargando el material que he desarrollado con ustedes esta grabación que estamos teniendo en vivo yo la cargo a nuestro canal para que ustedes más adelante la puedan volver a repetir las veces que sea necesaria aparte de que es un control también de de esa forma y cuando estaba en el proceso de verificación y validación de la carga del video en YouTube y finalizó todo el proceso me apareció bloqueado con una advertencia con una prevención de que había violado los derechos de autoría los derechos del autor y se referían específicamente a ese capítulo de esa serie que la identificó en la cual yo no tenía con nuestro canal no tenía los derechos para poderla transmitir entonces YouTube a través de todos esos algoritmos de palabras claves de enlaces internos y externos detecta que hay algo que está fuera de lugar y automáticamente por la política de privacidad y de autoría me bloqueó el video o sea si usted se ha percatado y ya fue a revisar el video lo que hicimos ayer en el 90 por ciento ahí está pero tuve que eliminar esa franja de tres minutitos tuve que reeditar el video cortarle esos tres minutos de ese programa porque estaba violando los derechos de autor para que usted tenga una idea de cómo estos equipos están diseñados para que funcione a través de esa red de millones de usuarios identificar palabras identificar imágenes frases escrituras imágenes lo que sea para que pueda generar ese tipo de enlaces con otros contenidos que ya están cargados en el ciberespacio entonces si usted es y lo invito a que sea curioso vaya a ver usted el video que cargamos ayer y ahí por el minuto 29 aproximadamente ahí aparece el corte y de hecho me aparece el editor de vídeo que yo utilicé ya no aparece en la versión normal si aparte de eso el canal de youtube me ofrece que iban a ser ellos el corte me aparecía en la pantalla no sé si alguno de ustedes ya tenía tenido esa oportunidad me apareció en la pantalla donde parecía bloqueado y me aparece la descripción violación de los derechos de la autoria parecía el nombre de la serie episodio tal y aparecía ahí desde qué franja de qué minuto a qué minuto se encontraba esa violación y me decía que automáticamente lo iba a cortar y si yo estaba de acuerdo le daba a cortar y youtube automáticamente iba a hacer esa compresión iba a hacer ese enlace otra vez del corte una nueva unión iba a dejar el vídeo en su versión normal sin esa violación así funciona la red es definitivamente maravilloso así que antes de entrar a esto a estos pasos quizás mejor me voy a ir primero con lo que tenemos nosotros en nuestra plataforma de estudio para que nos familiaricemos de una forma más ágil con la con el tema de estudio que es seo esto del seo pues ya lo ya lo mencionábamos es un acrónimo en inglés que es search engine optimization y se refiere pues específicamente a todo ese lo podríamos llamar así como todo ese gran directorio que está ahí navegando y que nos permite nosotros obtener resultados aquí hay una palabra clave que se llama resultados orgánicos de los diferentes buscadores que ese posicionamiento natural orgánico es el que se consigue en una página web de forma contánea es decir usted no paga absolutamente nada ahí está ahí está ahí aparece sin que exista una campaña publicitaria se basa en un término que se llama indexación en la cual se realizan una serie de aplicaciones en forma de telaraña o en forma de redes para los motores de búsqueda ahí estas van navegando por todas aquellas páginas web existentes y van capturando las palabras claves que existen en las diferentes bases de datos pues realmente todo esto de la web es una base de datos que está alojada en una nube hay una gran cantidad de información donde se encuentran diversos ellos le llaman topics o le llaman le podemos llamar temas le podemos llamar contenidos etcétera hay unos que están relacionados con imágenes hay unos que están relacionados con nombres con temas relacionados a las ciencias es una enorme cantidad de datos que se encuentran ahí es una base de datos pero eso pues es un lenguaje un poquito más técnico para los programadores aquí el interés del webmaster es optimizar esa estructura de una web y el contenido que se encuentra en ella así como la utilización de diversas técnicas de link building es decir del de la construcción de enlaces o de contenidos virales para que eso aumente la visibilidad y esto se logra a través de tráfico de referencia y de redes sociales cómo podemos lograr nosotros esto y ahí es donde vamos a entrar a ya la parte técnica con mi presentación bueno, existen digamos así reglas que son muy generales y que debemos nosotros de considerar aquí está la esencia, aquí está el resumen de toda esta clase que dura un poquito más de 80 minutos no, por supuesto que eso lo vamos a tener 60 y la otra mitad mañana, ¿verdad? debemos de considerar la creación de contenidos de calidad y ojo, lo que para nosotros puede parecer con calidad en términos de calidad nosotros nos referimos a que este contenido cumple con los requisitos del cliente y el diseño que inicialmente tengo yo como productor a eso se refiere con el contenido de calidad en algunas ocasiones no contamos nosotros con retroalimentación si está cumpliendo con esos parámetros de calidad que se espera allá afuera y como lo decía en una clase de la semana anterior a veces nuestro grupo de interés o nuestro grupo experimental, perdón lo compone la familia, entonces yo le puedo preguntar a mi pareja mira ahí y qué tal, cómo ves el contenido, ahí se mira hermoso, te ha quedado divino le pregunto a mi mamá, por supuesto pero nosotros tenemos que trascender y para eso conviene que nosotros tengamos planes diseñados y que podamos contar con retroalimentación de otras personas especialmente de personas que sean muy críticas podemos reunir aquellos consumidores que son muy asivos por supuesto ya no están identificados a diferentes marcas que no las cambian como que si usted me dice mire lo vamos a invitar a cenar hamburguesas automáticamente mi cerebro le pide McDonald's así estoy yo programado yo quiero McDonald's y esta es la hamburguesa a mi preferencia entonces si usted quiere introducir una hamburguesa diferente convénzame a mí de que su hamburguesa me va a hacer cambiar ese gusto que tengo por McDonald's en Sudamérica actualmente se está realizando una campaña a nivel de televisión donde dice no te acostumbres a pedir lo mismo no te conformes con pedir lo mismo póngale atención a eso llega un grupo de personas a un restaurante y ¿qué quiere tomar? una Coca-Cola no tenemos Coca-Cola porque no tienes Coca-Cola sí no tenemos ah pues tráeme agua te invito a que probes un sabor que te va a gustar más que Coca-Cola no me dejo otra cosa no quiero nada si no tienes Coca-Cola no me dejo nada este mesero sigue promocionando la bebida y por supuesto de 10 hay 6 que le dijeron que no y otro le dice tráemelo pues lo vamos a probar y lo prueba y le dice hey pero qué delicioso está esto qué es y después saca de la manga y es una pereza al final del comercial le dice no te quedes con lo mismo no te conformes con lo mismo puedes cambiar entonces ese es el público que yo debo de capturar para ser mis focus group no tenga miedo que le digan que no por el contrario ahí es donde usted necesita tener la opinión del cliente para poder generar contenidos de calidad usted tiene el diseño de su producto y usted tiene que satisfacer las necesidades de ese cliente o puede generar el interés y el deseo en ese cliente que usted no sabía que estaba ahí el famoso buyer qué más tenemos dentro de estas técnicas realizar la estructuración y el diseño de una página web pensando en el posicionamiento quiere decir que debemos de hacerla funcional fácil de acceder y que capte la atención del usuario la atención de las personas vamos a hablar en términos convencionales normal de una persona es aproximadamente de 5 segundos entonces pasa la página web y en 5 segundos la persona vio la imagen que usted le estaba vendiendo de ahí para allá no se acuerda de nada pero algo de esa imagen tiene ese engagement o tiene esa parte que lo compromete que lo amarra que lo vincula al consumidor por eso también la posición en la que yo voy a poner una imagen tiene que ser determinante para el caso posiblemente usted ya lo sabe pero lo voy a mencionar porque es con fines didácticos si yo tengo una imagen acá cuadrada bueno me voy a bajar si yo tengo esta imagen acá en pantalla en este momento sobresale una imagen que es diferente a todo este recuadro de estas nueve imágenes que están aquí sobresale esto por algunos factores determinantes como por ejemplo el monito yo no veo también aquí hay un monito y aquí hay una serie de colores en unos cubitos o unas letras y me llama la atención y yo fijo automáticamente la mirada ahí más que en estas cuatro peces y más que en este color verde pero vea eso es porque se encuentra diagramado de esta manera sin ningún interés particular solamente lo traigo a nivel de ejemplo pero nuestros cerebros haga usted la prueba nuestros cerebros normalmente van a captar la atención con el lado derecho yo sé que usted me está viendo del lado izquierdo entonces lo va a captar con el lado derecho quiere decir que su cerebro aunque la imagen cuando entra en nuestros ojos y se proyecta en nuestro cerebro se procesa al mismo tiempo los dos ojos trasladan la misma imagen al menos que tengamos algún defecto visual pero esto es otra cosa la primera parte entra aquí por el lado derecho y entonces esa es la parte que vamos nosotros a estimular quiere decir que la imagen de interés debe de estar colocada ligeramente con tendencia hacia la derecha porque es ahí donde lo va a captar estos son términos generales de publicidad y mercadeo en los periódicos para aquellos que han comprado pautas no me estoy alejando del marketing digital porque usted lo vea como lo va a diseñar a nivel de imágenes en un periódico las páginas de la derecha cuestan más que las páginas de la izquierda y es que el proceso de apertura ayuda también y estimula esa parte derecha de nuestro de nuestro cerebro de nuestras emociones más que de la parte racional de nuestro hemisferio izquierdo no me voy a meter tampoco a la programación neurolingüística pero con esto les estoy dando yo un consejo gratis para que ustedes hagan la prueba y entonces cuando usted diseña un contenido cargue esa parte que usted quiere vender al lado derecho de repente ponemos algunas imágenes mire hasta la forma perdón hasta el pose del modelo tiene que ver en eso si me pongo yo de este lado puedo proyectar una imagen diferente a que yo proyecte una imagen de este lado entonces tenemos nosotros que trabajar en esa parte también de la estimulación antes de generar estos contenidos y para eso es importante que nosotros tengamos la crítica retroalimentación las insultadas si le quiere llamar del público al que yo me estoy dirigiendo antes de lanzar la campaña tercer tip hay que hacer títulos únicos y descripciones pertinentes del contenido de cada página la página o sea el sitio web es tu tarjeta de presentación para el buscador entonces aquí hay una recomendación que trabajemos entre 60 y 70 caracteres no lo carguemos el otro es hacer la web lo más accesible posible limitar contenido de los flash de los frames de los javascript porque a veces algunos equipos pueden tardar más en cargarlo el rastreo demora más y puede divagar y se puede perder esta información debe de haber un enlace también interno a las páginas del sitio web de manera ordenada y clara hay que optimizar las urls colocando palabras claves más importantes y significativas para la búsqueda utilizar negrita o cursiva en los contenidos para las palabras claves que se pretendan posicionar eso se hace ya a nivel de configuración del sitio web utilice etiquetas meta ahí donde aparece el description y el title con las palabras clave que han sido elegidas previamente y de forma estratégica vamos a ver este corto video para que nos vaya quedando un poquito más claro que es el search engine optimización en este video aprenderás que es SEO o search engine optimization y como funciona también aprenderás estrategias de como implementar SEO en tu sitio web que es SEO por sus siglas en inglés SEO search engine optimization optimización para motores de búsqueda es el proceso de mejorar tu sitio web para atraer más visitantes de los motores de búsqueda como Google Yahoo Bing ahora que significa lo que acabo de mencionar cuando estás pensando en comprar un producto o servicio por lo general lo primero que haces es buscar en internet digamos que estás buscando clases de inglés abres Google e ingresas alguna palabra relacionada al tema como por ejemplo clases de inglés en El Salvador clases de inglés corporativas inglés corporativo los motores de búsqueda Google Yahoo Bing deben encontrar la respuesta más relevante útil y confiable para lograrlo envían arañas a través de la web en busca de ese contenido partiendo de las palabras de búsqueda el buscador crea una lista de resultados en orden de popularidad y autoridad de los sitios web veamos un ejemplo inglés corporativo por lo general el primer resultado que ustedes pueden observar es el de un anuncio pagado las siguientes páginas son las que son más populares en la web y por ende las que tienen más autoridad como pueden observar inglés corporativo está en los primeros lugares ahora busquemos otras palabras claves clases de inglés inglés corporativo es el primer resultado como pueden observar tu objetivo tiene que ser que tu página web aparezca en los primeros resultados en base a las palabras claves de tu negocio o industria ahora como logramos aparecer en los primeros resultados de los motores de búsqueda como Google a continuación les presento una estrategia de SEO muy sencilla de seguir hacer investigación de palabras clave aquí me refiero a su negocio si su negocio es de productos de belleza o un salón de belleza sus palabras claves probablemente sean salón de belleza corte de cabello uñas acrílicas etc si el negocio para el que trabaja está relacionado a servicios de contabilidad entonces sus palabras claves probablemente sean contabilidad financiera servicios de contabilidad asesoría fiscal etc después de identificar las palabras clave es necesario tener un blog el cual se destinará para crear contenido valioso para sus clientes potenciales por ejemplo si su negocio es un salón de belleza un blog post relacionado a su negocio podría ser cómo cuidar cómo cuidar tu cabello al ingresar un blog post es importante que ese tenga una llamada a la acción por ejemplo contáctenos inscríbete ya obtén 10% de descuento etc al publicar artículos útiles para tus clientes potenciales por medio de un blog ellos te verán como el experto en el área y será mucho más fácil poder vender tus productos o servicios ya que ellos confían en ti y tu conocimiento la siguiente estrategia es optimizar contenido en torno a una palabra clave es importante introducir la palabra clave en tu blog post ya sea en el título o en el contenido ya que esto es lo que buscan los buscadores otras personas después de crear tu blog post es importante promocionarlo en las redes sociales y compartirlo con los fans de tu página de Facebook seguidores en Twitter etc por medio de un correo electrónico esto con el objetivo de que tu publicación se convierta viral muy bien ahí tenemos parte resumido por supuesto le invito a que vaya a visitar nuestra plataforma para que podamos darle seguimiento a las actividades que están aquí propuestas más adelante vamos a continuar con el email marketing por el momento vamos a profundizar un poquito más en esto del SEO me voy a pasar mi presentación en este momento para que continuemos voy a tratar de hacer esto como decir lo más digerible posible porque hay algunas cosas que son un poquitito complicadas y le invito curiosee ahí en su sitio web si tiene algún amigo o alguien que le pueda mostrar cómo son los contenidos para que usted se vaya familiarizando mejor yo aquí traigo algunas capturas de pantalla que le pueden servir para que usted se vaya ubicando por si acaso no tiene todavía su sitio web qué pretendemos nosotros aquí hay ciertas condiciones claves toda esta información nos debe de permitir a nosotros tener una estadística qué hice qué hago para proyectarme qué voy a hacer quiere decir que es un estudio de análisis y nos proveen de las herramientas estos hay herramientas de paga y hay herramientas que son gratuitas para que nosotros vayamos viendo esta parte de las métricas es necesario hacer una evaluación comparativa para poder redefinir o para definir objetivos así como también brindar el seguimiento oportuno a los resultados que tengo y darle pensamiento por qué está funcionando o por qué no funciona como punto de partida nosotros necesitamos conocer ese tráfico orgánico el posicionamiento de las palabras clave los back links todos estos datos nos van a dar nosotros una imagen completa del rendimiento general que tiene nuestro sitio web lo que yo hice y lo que yo estoy haciendo en este momento son puros análisis esto del tráfico orgánico traducido en nuestro lenguaje más común son cuántos visitantes están visitando mi sitio web si es decir desde la búsqueda natural la que no es de pago hay muchas maneras de saber el estado de ese tráfico orgánico podemos utilizar el google analytics por ejemplo si hay que tener una configuración para esto en este caso el aspecto que tiene hay una versión por ahí que se llama sembruch la vision general de dominio ahí nosotros vamos a colocar cuál es el nombre de ese dominio es decir de nuestro sitio y vamos a buscar el tráfico de la búsqueda orgánica lo que nos arroja es una imagen similar a esa vamos a trabajar con ese ejemplo que se llama la casa de las carcasas que es de España y ahí nos va a arrojar la información que nos brinda el tráfico orgánico dice que tiene 284 mil personas porque no son equipos no son máquinas quienes han visitado el sitio web aquí aparecen 284 mil visitas al mes desde la búsqueda orgánica ahora tomen consideración que eso no quiere decir ventas efectivas sino son personas que pasaron viendo por ahí como que usted tiene un letrero allá afuera de su casa o de afuera de su tienda vamos a hacer usted tiene una tienda y usted ha puesto ahí un sub banner bien bonito y el tráfico orgánico son todas las personas que pasan por ahí y le echan una mirada no ha ocurrido nada simple y sencillamente ha habido un pasón pero en este caso son visitas que han habido al sitio web como llegaron ahí por alguna palabra clave por algún contenido porque por escribir la casa automáticamente el motor de búsqueda le he redireccionado ahí porque es una palabra clave y de repente tiene mucho tráfico ese tipo de palabra porque la tenemos también sombreada la tenemos entre comillas y eso hace que sí que las personas lleguen a curiosear así como cuando dicen miren que le podemos servir no solo ando viendo le dice cuál va a querer le tenemos ofertas amor no fíjese que hoy solo ando viéndoles mi situación económica ahorita que ando vitrineándoles algo así entonces vamos a comparar ese tráfico orgánico aquí hasta este momento nosotros aquí vamos tomando notas toda esta información se genera en una estadística ya esta información ya la hacen orden ¿cómo se llaman programas que ya están predeterminados para para calcular esto porque hay que meterle un poquito de números a eso el posicionamiento de las palabras claves ya habíamos mencionado que es necesario colocar ciertas palabras así como los famosos voy a empezar a hacer relaciones como los famosos high tags o sea el símbolo numeral que es conocido como el famoso hashtag de repente usted escribe está rica hashtag la lluvia esta noche entonces todo aquello que ha sido etiquetado es decir bajo el hashtag lluvia va a ser una relación ahí le van a aparecer desastres por lluvia en colombia lluvias en madrid lluvias en canadá que se yo todo lo que aparezca bajo ese hashtag ahí va a aparecer aquí es donde vienen esas famosas palabras claves por eso es importante que esa palabra también sea pegajosa y que la podamos escribir era lo que les mencionaba del idioma en algunas ocasiones nosotros no sabemos cómo se dice cómo se escribe bueno cómo se dice sí pero cómo se escribe no entonces nos vemos en esas dificultades que dice mira visitanos por decirle Marikei ahí no le pueden decir Marikei ¿verdad? otros Mariekei entonces mira ahí cómo se escribe entonces a veces la gente por pena no pregunta creo que más de alguna vez nos ha pasado nosotros ese este detalle estábamos viendo hace quizás como unos dos o tres meses ha habido una gran tendencia en la parte de las consultas migratorias y hay un consultor que no le quiere hacer más fama de la que ya tiene pero es cómico porque cuando algunas personas me han preguntado mire y y y cómo encuentro yo a estos consultores así bien fácil se llama SOS Migración pero sabe usted qué significa SOS o cómo se escribe porque si le dice a alguien mira escribí SOS puede ser que escriba E S E O E S E SOS pero no sabe que esas son las siglas internacionales para pedir ayuda entonces cuando le puso ese nombre el licenciado pues para él como es de caché y sabe inglés y es residente americano y etcétera ciudadano perdón para él es algo como bien natural decir SOS pero para nosotros no igual puede existir esa barrera cuando nosotros ponemos algún nombre que de repente no lo podamos escribir como el caso de las canciones que no sé cómo se llama la canción pero dice más o menos así y la tararea entonces ojo con esa parte de las palabras claves entonces fíjese el resultado orgánico uno tiene 10 veces más probabilidades de recibir de ser visto de recibir de atraer más a a los clientes que otras páginas que andan allá abajo por el punto número 10 si usted se da cuenta cuando usted lea algo le aparecen 250 mil resultados relacionados a esa palabra entonces en algunos casos uno puede pagar para ir apareciendo más arriba dependiendo de esto de la cantidad que se pague y también de ese tráfico que nosotros tenemos con determinadas palabras que son muy pegajosas ojo que si es una marca que ya está registrada obviamente no la va a poder utilizar le va a pasar como al video que yo traté de cargar ayer entonces aquí usted va a ver cuáles son las mejores palabras clave orgánicas si a mí me dicen mire el negocio se llama la casa de las tarcasas mi codificación por ser profesor es de que yo lo voy a separar de forma silábica la casa de las tarcasas por palabra y de forma silábica pero otra persona puede ser de que lo escriba todo de corrido la casa de las tarcasas la tienda de las tarcasas entonces no identifica plural singular y ahí es donde va apareciendo los posicionamientos eso es bien importante cuando nosotros hacemos este tipo de configuraciones hacemos de una vez de que que discrimine las mayúsculas de las minúsculas la otra que tenemos nosotros en el castellano el uso de las tildes en otros idiomas por ejemplo en el inglés no hay tildes entonces usted escribe de la misma forma pero en el caso del español o el castellano así como el francés que tiene diferentes acentos y diferentes a ellos si le llaman el accent el acento que puede ser así como el gorrito chino que puede ser un acento para acá un acento para acá que se llama diacrítico y el otro no me acuerdo cómo se llama eso puede influenciar en la parte de la búsqueda entonces aquí nosotros vemos estas cuatro cosas las palabras claves por las que se está posicionando la posición que tiene es decir en el ranking en el rango de mayor a menor a donde está el volumen de la búsqueda cuántas veces ha llegado esa palabra ahí en el mes y la cantidad de tráfico que aporta como podrá ver toda esta información es sumamente importante para que nosotros podamos ir generando mejores contenidos y sobre todo en la parte de la programación de nuestro sitio web para que alcancemos los efectos esperados toma nota de las cinco principales claves orgánicas y de la posición y el volumen actual esa información la vamos a utilizar para hacer algunos cálculos dentro de un momento también se recomienda exportar el informe completo estas herramientas ya traen archivos que son exportables hay unos archivos que se llaman CSV ya los vamos a ver más adelante es un archivo que es compatible con el libro Excel entonces se puede cargar en CSV y luego nosotros lo transformamos a Excel para poder manipular todos esos datos y generar una estadística que sea más accesible para hacer nuestros análisis hablemos ahora un poco de los backlinks ¿cuántas webs tienen enlaces que apuntan a tu web? posiblemente ahorita no tenga alguna no es necesario que usted esté hermanado o que tenga otros sitios web pero las webs con un elevado número de backlinks suelen posicionarse bien en las búsquedas orgánicas ¿cómo se logra esto? por ejemplo en la parte de yo hago mucho la parte de la investigación de mercados investigación educativa y tenemos nosotros por ahí unas páginas que es de una red suramericana donde se publican muchas investigaciones y ahí aparecen la mayor cantidad de publicaciones entonces yo entro en la parte de investigación educativa y de los primeros que me parece es Redalic ya está ahí si yo quiero ver por ejemplo el tema de capacitación en inglés capacitación de inglés vamos a ver a donde aparece inglés corporativo a estas alturas no se lo podría decir en este momento sería interesante que hicieramos nosotros este tipo de análisis capacitaciones de marketing digital y ventas a ver qué me parece posiblemente se me parezca el día corporativo dentro de los primeras parámetros de búsqueda acá estamos nosotros con una con este backlink redireccionado hermanado enlazado con los sitios de Insafor con los sitios de capacitaciones de reconocimiento etc estos también generan esa parte llamada voto de confianza si muchas páginas web ya están como bien reconocidas que son de las que más buscan los usuarios eso le va a atraer y le va a jalar a usted también cuando muchas webs están enlazadas con la suya por supuesto que este es un trabajo los motores de búsqueda pueden hacer esa deducción por eso aquí dice que vale la pena que aparezca en el SERP es un acrónimo en inglés que son páginas de resultados de motores de búsqueda esto tiene que ver un poco más con la parte de la programación y el diseño del sitio web y cómo es que se ven estos backlinks vamos a ver cuando nosotros introducimos el dominio y le damos enter vamos a ver panel de control con una serie de métricas ahí aparece la puntuación de autoridad o el authority score que es una métrica que estima lo fácil que es posicionar de la web basándose en esos backlinks y otros factores cuanto más alto por supuesto el mejor dominios de referencia que son el número de webs con al menos un enlace que vaya direccionado a su sitio web y los backlinks que es el número total de enlaces que apuntan a tu web más o menos bueno más o menos así es como se ven estos backlinks cuando nosotros los empezamos a generar aquí podemos ver cuáles son los dominios de referencia las visitas mensuales cuántas son las palabras claves que son coincidentes y nosotros lo que hacemos es tomar nota del número actual de dominio de referencia o sea este 2,2 es el que nos va a servir a nosotros y las visitas mensuales que son 316.000 esta es la información que a mí me interesa para este tipo de ejercicio ahora ya conozco un poco de esta información qué es lo que tengo que hacer a continuación y aquí viene el paso número 2 analicemos las estrategias del search engine optimization de los competidores que es lo que les he hablado yo durante las últimas sesiones es necesario que nosotros sepamos qué hace la competencia si le funciona o no le funciona para que nosotros podamos tomar un camino similar y vuelvo a repetir no se trata de copiarle al otro lo que está haciendo si es importante monitorear qué es lo que está haciendo la competencia ver qué de eso podemos mejorar y usted no se asombre ayer hablábamos un poco de la experiencia de la guerra de las colas que hizo Pepsi que hizo Coca-Cola hablamos un poco de las hamburguesas mire que hablan de que el mes de las hamburguesas y quién se inventó eso del mes de las hamburguesas pues déjenme decirle que aquí en El Salvador quien vino a hablar del mes de las hamburguesas fue Benningham's que es un eso de hecho estaba orientado primero como un pub que es una especie de bar público que como se denomina en Irlanda o en Inglaterra ese es el concepto pero aquí en un restaurante sin un fashion y todo lo demás ahí es donde empezaron a diseñar esto de las hamburguesas y empezaron a generar estas campañas de las hamburguesas es como que quisiéramos nosotros hablar de las famosas donas de septiembre cabal ese es el que se inventó el mes de las donas entonces reina y reinará por siempre ese concepto de repente empezaron a seguirlo por ahí conocí un par de de empresas que venden donas que sean también nosotros tenemos las donas no las tenemos al dos por uno pero vas a disfrutar de un sabor diferente entonces ahí está jalando también margen se le despierta el apetito por comer donas en septiembre entonces claro cuando velaron fila de gente ahí dicen se persiene y se va para otro lado entonces ahí en ese otro lado es usted el que está compitiendo con ellos que diseñaron esto usted puede mejorar una estrategia por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que está haciendo nuestro competidor aquí podemos ver qué es lo que le funciona aprovechar el éxito de ellos aprender también de los fracasos eso forma parte de la de la experiencia de negocio hay que analizar todas esas estrategias para aprovechar los puntos débiles que tiene nuestro competidor hay un dicho por ahí que dice que el que pega primero pega más fuerte si es cierto pero también en el momento de que ese está pegando hay un grupo por ahí que está observando esperando a que caigan esos dulces de la piñata y ahí es donde en esa caída de los dulces es donde existe la ganancia de otros hay que aprovechar cuál es la debilidad siempre me pregunté yo si una campaña de dos por uno era sostenible y aparte de eso en realidad se trata de una promoción se trata de una estrategia o qué es lo que están haciendo porque cuando se mantiene por un periodo tan prolongado un dos por uno así como era la nevería deja de ser una promoción y forma parte del negocio si usted está acostumbrado a vender así pues el día que usted deje de hacerlo el cliente automáticamente se le va a ir porque ya lo considera parte de su estrategia de negocio entonces hay que aprovechar esos puntos débiles de repente no tienen cobertura para esa gran demanda que ellos solitos generan hay también que replicar los puntos fuertes quiere decir aquello que está haciendo mi competencia y que le está resultando puede ser de que yo clone esa estrategia y lo voy a hacer mejor porque yo ya bien que se equivoca ya conozco cuáles son los puntos débiles y finalmente priorizar las tareas del SEO que sean más importantes ahora como hago toda esta teoría que usted me está diciendo lo primero que usted tiene que hacer identifique quiénes son sus competidores y aquí voy a romperme yo así en mi esquema académico dicen que nosotros debemos de tener bien identificada nuestra competencia por supuesto pero en algunos casos de algunos productos y esto lo aprendí yo cuando era gerente de marca de Tecate yo distribuía acá en El Salvador bueno yo era el gerente de marca de Tecate 2X Lager Sol y cerveza indio se me escapa hay carta blanca yo era el gerente de marca y tenía el gerente regional mexicano que venía a darme todos los tips a darme todo el ordenamiento y el plan de marketing para poder desarrollar una marca tan difícil de vender en El Salvador porque aquí en ese campo de las cervezas pues hay un hay un rey que se llama pizza y El Salvador es muy arraigado a ese sabor y aparte de eso es malinchista es decir a los mexicanos los odiamos cuando nosotros hablamos de competidor me decía Luis el gerente de marca ¿quiénes son tus competencias? entonces yo empezaba Pilsener Suprema Regia Bahía Dorada no sé qué ajá qué mal y sólo eso sí estas son mis competencias estás equivocado mejor no sabes nada de mercadeo estás en la calle no sé cómo es que tenés ese título vos de marketing tu competencia es cualquier cosa que se pueda beber que una persona se pueda llegar a un restaurante y pedir hasta el agua es tu competencia ¿verdad que sí? sí tiene toda la razón pero en este caso ya para que usted tenga la idea de esto yo le estoy abriendo la mente para que usted no diga aquel fulanito es mi competencia que me cae mal y cómo es que yo le tengo envidia y todo lo demás que puede salir de nuestros corazones naturalmente nosotros debemos de identificarlos claramente fácil se la voy a poner identifique competencia directa y competencia indirecta ¿cuál es su competencia directa? aquel que está posicionado en el mismo segmento que usted está trabajando al que usted le está vendiendo y la indirecta son todas aquellas que pueden ser ocasionales o de una oportunidad que se da por cualquier motivo llámele fiestas patronales o llámele segundas opciones como el caso que yo le planteaba de que hasta el agua puede competir con las armas entonces tenga usted bien identificado esto en los sitios web es mucho más fácil usted no necesita ir a la calle para comprobarlo sino que lo hace a través de este tipo de investigaciones como dije hay algunas que son de paga hay algunas que son gratuitas entonces usted identifica quiénes son estos principales competidores lo hace de acuerdo a las palabras claves lo hace de acuerdo a los contenidos fotografías etcétera luego se va usted allá a la pestaña donde dice competidores y ahí usted va a ver la lista de los 100 principales competidores orgánicos las palabras clave que comparten y su tráfico mensual y le va a aparecer una imagen similar a esta ahí tenemos los principales competidores orgánicos y está tu mundo smartphone mobiliario funda inspiral gsm55 mytrend phone etcétera ahí usted empieza a ver cuáles son y de acuerdo a eso usted empieza a visitar esos sitios para ver qué es lo que tiene esa es la famosa investigación de mercado que nosotros vamos a hacer identifiquemos si quiere los primeros cinco porque de repente hay una información como que muy basta o identifiquemos los primeros diez también puede utilizar un diagrama de pareto donde usted va a coger esa parte lo va a dividir en el 80-20 para ver cuál es ese 20 que puede ser el discriminado o puede ser el sujeto de estudio dependiendo de cómo usted lo quiera ver sea la inversa o lo quiere ver de una forma directa de esa forma usted tiene que identificar cuáles son los que más se apegan a su negocio que sea relevante que realmente le representa a usted no por cuestiones de corazón sino con cuestiones racionales que realmente a qué le está vendiendo más ayer hablaba la compañera de los inodoros y todas estas cosas ahorita está lloviendo a lo mejor tengo yo algún servicio de tapagotera pero cómo voy a poner yo esas famosas tapagoteras o los canales o qué sé yo qué es lo que vende si fíjense que yo a mis escasos 52 años en mi plena juventud lo único que se me viene a la mente cuando necesito reparar algo es ferretería freo ni siquiera voy a la ferretería lemus ni porque tiene mi propio apellido pero por qué porque existe un top of mine entonces si yo pongo ferretería en mi buscador ¿qué cree que me va a aparecer? ferretería freo entonces toda esta información es importantísima que nosotros la podamos manejar para poder comprender a dónde estamos nosotros ubicados en ese ciberespacio palabras claves valiosas de los competidores utilizan algún tipo de slogan tienen algún producto insignia tienen alguna marca insignia eso es importante que nosotros lo vayamos a verificar para ver por qué que se da tanto tráfico en estos sitios web ¿sí? esto no lo vaya a perder usted de vista y allá en lo interior de la empresa cuando nosotros estamos diseñando las estrategias de marketing y todo lo demás nosotros tenemos así nuestra vaquita lechera es decir aunque pueden existir otros productos que no necesariamente salen de esta baja es decir no necesariamente es queso y crema me refiero en términos figurados quiere decir como el caso de la compañera que siempre aprecio mucho que nos comente sus experiencias yo tengo mi producto estrella en unos casos le llamamos baja lechera entonces este producto estrella es el que arrastra todo lo demás porque de repente yo voy por el inodoro y en el paso me hacen falta unas galerías para la ventanita ahí está me falta una alfombrita para para ponerla ahí a la salida de la ducha ahí está me falta una decoración bien bonita para poner ahí me falta un espejo y entonces este producto estrella es el que jala por lo tanto dentro de esa parte de las palabras claves es indispensable que nosotros tengamos identificado un producto o un servicio que es el que anda buscando la gente para este caso puede ser de que anden buscando algunos accesorios como nos aparece aquí de fundas carcasas etcétera usted posiblemente no le llama carcasa a lo que su teléfono le llama funda y eso es otra cosa cuando yo escribo fundas me pueden salir fundas para laptop me pueden salir fundas para pistolas me pueden salir fundas para que se una infantea de cosas pero esta información es privilegiada y me sirve a mí para poder utilizar amarrar en mis enlaces cualquier otra palabrita que esté asociado a este producto que yo quiero llamar aquí yo voy anotando cuáles son esas principales oportunidades y más adelante yo voy a descargar esta información como les decía en una en un archivo estos archivos los lee su computadora no se preocupe pero si no usted lo puede descargar en Excel entonces le da una opción para descargar en CSV y más adelante usted lo puede separar por los datos que se están generando esa es la primera parte yo sé que este contenido es bastante técnico si le voy a pedir de verdad así como tarea personal no obligatoria pero vaya a curiosear usted un poquito de estos sitios web para ver cómo es que podemos realizar este tipo de análisis ajá vamos a ver qué nos dice Edi Nora en experiencia en ventas tuve un jefe que le decía gancho sí son ofertas ganchos también que era el producto al que menos le ganaba pero la gente llevaba otros que si dejaba más ganancia sí a veces los ponemos bueno yo le llamo a lo contrario verdad que para mí el gancho es el que jala a todos los demás porque fíjese que yo pasé a la tienda yo pasé por una gaseosa uva y me pasé llevando unas boquitas de papas ahí es donde está el gancho por eso es que también en el marketing tradicional se puede dar cuenta de la disposición que hay en las cajas en las cajas hay unas pequeñas góndolas donde hay chocolates donde hay mentitas donde hay campillos de dientes donde hay raturadoras donde hay ahora están poniendo las boquitas porque uno lo que está esperando ahí la está viendo y debe ser ese último impulso que tiene el consumidor para llevarse algo y no caminar hasta el pasillo en lo que está esperando porque la idea era de tener las boquitas ahí que usted la agarrara la abriera y se la estuviera comiendo ahí esta era la idea de los mercados culturalmente a eso también le podemos llamar los famosos ganchos muy bien Silvia ajá en el checkout también muchísimas gracias por refrescarnos esos conceptos de marketing excelente bueno nos vamos a quedar por aquí ya llegamos nosotros al final de esta nueva clase espero que sea de mucho provecho toda esta información que estamos revelando y para algunos posiblemente estamos refrescando algunos contenidos y que podamos sobre todo practicarla porque esto es necesario irlo a ver ahí en nuestro sitio web y si es necesario más adelante hacer algún tipo de inversión con algunas algunos generadores de estas métricas créanme vale la pena hacerlo en este caso no hay que dejar las cosas al azar ni a ver qué es lo que me sale sino que hay que trabajar con conceptos que sean así muy técnicos para que nosotros podamos tener mejores resultados en nuestras diferentes estrategias de campaña muy bien entonces nos vamos a quedar hasta acá como siempre pues desearles que pasen una feliz noche cuídense muchísimo y será mañana nuevamente a las 8 de la noche estaremos por aquí saludando así que muchísimas gracias y hasta mañana gracias